Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. El granizo que cayó la tarde del domingo en cinco municipios de la Huasteca Potosina afectó principalmente parabrisas de automóviles y techos de algunas viviendas, por lo que se trabaja con las autoridades de los tres niveles de gobierno para emprender acciones de apoyo a las familias afectadas. Esto lo dio a conocer con un comunicado del Coordinador Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, quien dijo que los granizos que cayeron llegaron a tener un tamaño similar al de una pelota de béisbol. Hizo referencia a que la tormenta causó daños en los municipios de Ciudad Valles, Gilitla, Tanlajas, Matlapa y Tancanwitz. Manifestó que estos fenómenos son comunes durante la primavera y verano debido a las altas temperaturas en las zonas cercanas de la superficie terrestre, la cual eleva el aire con humedad, que en las partes altas se condensa en gotas de agua que pueden llegar a congelarse en el frío de las capas y caer en forma de granizo. Finalmente, no descartó que pudieran presentarse más tormentas y granizadas durante los próximos días, ya que estos fenómenos son propios de la temporada. Con imágenes de Raúl González e información de Vicente Horta, el Mañana Multimedios. ¡Quédate en casa! La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud.